La entrevista con Miguel Mendoza. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza. Bienvenidos a la entrevista que les presento todos los sábados a esta hora a través de Darío Medios Internacional. Medio de comunicación que sigue funcionando desde el exilio y actualizándolos a todos ustedes con la información que se da en Nicaragua y fuera de nuestro país. En la entrevista de hoy con Miguel Mendoza, tengo el gusto de platicarla con mi amigo Lester Alemán, excarcelado político, salió junto a 221 presos más el pasado 9 de febrero. Ya tenemos, ya tenemos nueve meses en libertad. Vamos a cumplir prácticamente los 10 meses. Con Lester me une una gran amistad y hoy estaremos hablando sobre esas fotografías, esos videos, esa puesta en escena con Monseñor Rolando Álvarez, que el régimen trata de manipular la situación en la que se encuentra detenido y legalmente condenado a 26 años de cárcel. De Monseñor y muchos temas más, hablaremos con una de las grandes figuras que dejó el 2018, líder estudiantil y ahora miembro de AUN. Gracias Lester por tomar la entrevista. Muchas gracias por la oportunidad, estimado Miguel, colega, y a la vez también a Darío, medios que desde el exilio continúan luchando para que Nicaragua pues tenga información de primera mano y sobre todo un periodismo de altura. Bueno, el primer tema, el de esta semana, tiene que ver con Monseñor Rolando Álvarez. La dictadura, después de nueve meses sin mostrarlo, finalmente publicó unas fotografías y un video en donde se le ve a Monseñor bastante incómodo en un lugar, en una sala, donde acondicionaron con mesas, con sofá y con la paquetería que seguramente le lleva a su familia. ¿Cómo viste esa puesta en escena? ¿Qué pensás de estas publicaciones que hizo el régimen a través del Ministerio de Gobernación? Mira, para mí siempre es un aliciente ver a Monseñor abrazar a su hermana Doña Vilma y Don Manuel. Es también un aliciente para mí que él pueda recibir ese abrazo de su familia y el entusiasmo que significa, aunque sean tan solo unos minutos, con aquellos que tanta falta hacen en un momento y en un lugar como la cárcel. Es un aliciente también poderle ver que a pesar de lo visiblemente afectado en cuanto a su salud, a su poco peso, como estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Con su sotana, con el alba, con la casuya, con su pectoral que le hace falta, físicamente vemos también a un obispo que es inquebrantable ante una puesta en escena que lo que quiso revelar es exactamente todo lo contrario de lo que ha dicho en texto. Es decir, ahí no hay condiciones privilegiadas porque la condición privilegiada uno la tiene estando en casa, en libertad. Y en este caso, a Monseñor Rolando, en la diócesis de Matagalpa. No se trata de figurar que si el sofá es de tela o es de cuero, que si hay televisor o con señal abierta. No se trata de eso. Se trata de que Monseñor Rolando es inocente, injustamente condenado por delitos que no cometió y por un capricho de parte de la dictadura. Entonces, no podemos venir a hablar de que la puesta en escena circense diseñada por Rosario Murillo hará que uno cambie de parecer o que la comunidad internacional entienda de que aún con esas condiciones como que es suficiente que tenga una mesa, cuando sabes perfectamente que lo que se demanda es su libertad. Yo hasta insistiría en esto y es que desde cuándo aquí la demanda es que se le vea sentado, la demanda es su libertad, la demanda es que vaya a cumplir su ministerio con su clero en la diócesis. Te matagalpa. Es decir, no se trata de que porque estés con condiciones, pues justificas tenerlo preso de manera injusta. Eso es lo que en todo caso hay que contrarrestar y evidentemente te lo puedo detallar en eso. Una puesta en escena con actitudes circenses de la dictadura, pero que sí, en medio de todo, yo quisiera decirte que me da fortaleza verlo. Lester, pero ¿qué nos quiere decir la dictadura con esto de publicar por primera vez después de tantos meses? La única vez había sido y la última en marzo. No se sabía que le estuvieran dando visitas familiares. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? Porque, no sé, a mí me ha hecho recordar lo mismo que nos hacían a nosotros ahí en el chipote. Pues mira, al final de cuentas aquí le están hablando, no a sus bases, sino a la oposición que se identifica como tal, a la ciudadanía en general que se identifica como opositor al régimen, y a la comunidad internacional de que las condiciones carcelarias de la dictadura de Orpega, según el pensamiento de Rosario, son justificables ante la alta violación a los derechos humanos de toditos los presos políticos, incluyendo a Monseñor Orlando. Y quiero decirte algo. ¿Por qué en la puesta en escena yo no vi el altar a la Inmaculada Concepción de María? ¿Por qué no vi la Biblia o el misal de Monseñor Orlando? ¿Por qué no vi su rosario? Monseñor, asumo, viéndolo, conociéndolo, no es de la persona que se va a estar sentada viendo todo un día la televisión. ¿Cuándo es un hombre de oración? Eso faltó en la puesta en escena. Eso faltó en el discurso de Rosario, que evidentemente no es la realidad. Porque aquí es donde viene. Para mí, fuiste testigo, al igual que yo, de que cuando aprietan la gasa o la tuerca, ahí no hay fotografía, ahí no hay reflectores. Es decir, cuando hay poca comida, cuando hay problemas de salud, cuando hay falta de medicamentos, cuando no hay visita y tampoco hay respuesta, ahí no hay fotos, ahí no hay videos, ahí no hay reflectores, ahí es más bien, no hay ni funcionarios. ¿Cuántas veces nosotros exigimos visitas de manera regular? Y nos decían que esa no era decisión ni de la jefa del chipote, ni de ninguno de los interrogadores que nos asignaron. Es decir, que esas decisiones venían de arriba como que si se tratase de un rayo. Entonces, de entrada yo me sitúo en eso. Es decir, la conveniencia de montar toda una puesta en escena es para hablarle, evidentemente, a aquellas personas que cuestionamos, uno, el aislamiento de Monseñor, la violación sistemática a sus derechos y a la de todos los presos políticos, y también la nula información que hay de su condición de salud y sobre todo la demanda de libertad. Entonces, lo que quieren contrarrestar con esto es una insistencia que evidentemente la tiene la ciudadanía como la tiene el mundo. Pero yo te digo, Miguel, ni aún poniendo los mejores elementos en ese set van a lograr convencer a la gente de que es arbitrario, es una violación sistemática y es un crimen lo que están cometiendo con Monseñor al tenerlo ahí todavía secuestrado. Vos estuviste con, estuvimos ahí en el chipote y sabes perfectamente que no había forma que nuestros familiares nos vieran en pantalón corto. Cuando venían las visitas, nos ponían un pantalón largo, nos cambiaban, trataban de lavarlo, de que fuéramos con un uniforme limpio, y me llama la atención de que a Monseñor le mantuvieron el pantalón corto en ese video para que nosotros lo viéramos relax, como quien dice, ve si esa es su celda. Una manera torpa y manipulada de las imágenes porque allí no es la celda de Monseñor, como vos decís, si allí estuviera recluido a Monseñor, allí estuviera su Biblia. No tuviera un montón de botellas y no tuviera también esa cara de enojo porque a mí me preguntaban por qué esta vez no llevaron a un propagandista como si lo llevaron en marzo que le preguntó cómo está y cómo me ves la cara que le dice Monseñor. Esa frase bastó para liquidar cualquier manipulación de que Monseñor estaba bien. Ahora no presentan a alguien entrevistándolo, pero la cara de Monseñor dice mucho, está molesto, es una cara de incomodidad. Como siempre, ¿no? Monseñor Rolando, además de una voz profética, es un hombre que habla hasta con su silencio. Y quienes, digamos, como pueblo, ha compartido con él, entiende el mensaje de fortaleza que te manda, pero a la vez evidentemente lo incómodo que es que vos estés con tu familia. A mí me pasaba que cuando abrazaba a mi madre, evidentemente a mí me provocaba cualquier tipo de sensación. Uno, que me sentía que estaba en el altar esperando con quien me iba a casar. Y lo otro era profunda tristeza de saber que en dos horas yo tenía que darle un abrazo de despedida y no sabía hasta cuándo yo iba a volver a ver a mi madre o hasta cuándo ella me iba a volver a ver a mí. Y evidentemente muchas veces rodé una lágrima por mi mamá. Y cuando esa lágrima venía o veían que tal vez uno iba a llorar, inmediatamente la cámara se acercaba lo más cerca que podía. Recuerdo que mi mamá me decía en el oído no me llores. No me llores. Y entonces ese sensacionalismo que perturba el hecho de que vos estás compartiendo con tu ser querido. Estás en un momento difícil, porque es difícil, evidentemente. Y de repente ellos quieren aprovechar cualquier momento que se te crea débil cuando estás siendo únicamente humano. Pero aquí Monseñor viene y nos da una cátedra de fortaleza, pero evidentemente muestra su incomodidad. Y yo también remarco algo. Esto es un briefing. Aquí hay un recuento de lo que han hecho en los meses que exactamente han tenido a Monseñor en aislamiento. Es decir, aquí ha habido un detalle de unas supuestas visitas médicas de información que solo su familia sabe y que hay que respetar, evidentemente, que es lo que se habló ahí. Y otra cosa de los momentos en los que él ha tenido contacto. En algunos momentos vos ves que hay toma de un ángulo cenital. Es decir, ahí hay una cámara arriba. Hay otra que evidentemente pues se ve que son ya cámaras y movimientos y son distintas ángulos. Son distintas. Sí, sí, fíjate que... Pero también hay otra cosa. Los familiares de Monseñor no dijeron en todos estos meses que hubo visitas. Y ahora sí sabemos que ha tenido visitas al menos tres. Porque publicaron fotografías de octubre, de julio. Seis visitas en nueve meses. Ok. Entonces, ha tenido visitas. También demuestra esto porque está pasando con todos los presos políticos. Hay mucha presión para los familiares que no hablen, que no digan, que no publiquen. Porque cuando a nosotros nos tuvieron presos, pues tu familia hablaba, mi familia hablaba, la familia de todos, hasta montaban conferencias de prensa y habían comunicados después de cada visita donde relataban cómo nos habían visto. Y al desaparecer esa información de Monseñor y el resto de los presos demuestran que hay un asedio, hay una amenaza constante hacia las familias que no pueden ni siquiera decir que tuvieron con su familiar, con su hermano, con su amigo en esta visita. O sea, es brutal el asedio, la amenaza y el miedo que le han impuesto a los familiares que ni siquiera eso pueden hacer. Porque con nosotros sí nuestras familias lo decían. yo voy a respetar el criterio de sus hermanos o la decisión de él de que después de una visita no se hablara o no se abordara. Hemos visto que desde la primera vez su familia no ha detallado qué ha conversado con él, qué domina la información de fuera porque evidentemente uno siempre por una u otra manera se da cuenta de qué está pasando en Nicaragua o fuera de ella o de que si su familia ha tenido este tema de persecución que evidentemente no es aislado a lo que ya se vivió en los momentos anteriores de encarcelamiento en el 2018, 2019, 2020, 2021. es decir, los familiares de cierta medida se sienten también amedrentados porque si hablas adentro puedes tener una repercusión, si hablas evidentemente adentro puedes tener algún tipo de consecuencia o se te amenaza de que no habrá visita. Entonces yo creo que en ese sentido Miguel guardaré distancia para tampoco afectar porque yo quisiera de que los monseñores estén en libertad. es que el respetado el silencio de la familia lo que yo apunto es que también hay amenazas contra ello porque te acordás cuando a mí me quitaron la visita acusando a mi familia de haber declarado cosas falsas ante los medios de comunicación desde ahí ya se sabía que venía pues un un sistema de presión para que nadie hablara. ahora ustedes como organización han mantenido la denuncia constante la presión constante ustedes han hecho campañas sobre monseñor y cuando uno ve que lo presentan ahí uno uno encuentra el resultado de tanta campaña que hay. Yo hemos conversado con los muchachos de manera constante y que no solo el caso monseñor pero evidentemente hay aquí una urgencia también al momento de decirlo y es que no es una sola campaña es un compromiso que cada uno de nosotros hemos adquirido a nivel personal demandar la libertad de monseñor Rolando y la de todos los presos y las presas políticas como también por ejemplo estar al pendiente de que si es su cumpleaños de que si han enviado algún tipo de mensaje cuando por ejemplo las mujeres se pusieron en huelga de hambre entonces visibilizar porque en todo caso eso si yo quisiera decirlo cuando uno está en ese momento bebiendo ese cáliz tan amargo de lo que significa la cárcel dentro de la dictadura o dentro del sistema Daniel Ortega evidentemente lo que uno más quiere es que fuera de esas cárceles tu nombre se esté mencionando que tu historia no sea un número más sino que haya por ejemplo visibilidad ahora Miguel nosotros hemos tenido dentro de estas mismas campañas permisos en algunos casos y en otros no para poder hablar de las personas que están de manera injusta como presas o presos políticos esto también cabe al comentario que hiciste anteriormente cuando hay familias que por preferencia así lo justifican mejor deciden que su familiar no sea publicado no quiere decir entonces que no te interese el resto claro lo haces pones fotos presentas nombres contas historias sumas por ejemplo a Miguel Mendoza Miguel podemos hablar de fulano mandando un video demandando su libertad porque es que hay más voces las que se tienen que sumar y nosotros creo el mayor deber de todos es que quienes ven fuera y en un margen de seguridad mínima pues evidentemente el compromiso es hablar por los que no pueden y hablar por esas familias que también están de manera directa o indirecta condicionadas porque lo que menos quiere el familiar es afectar la visita lo que menos quiere el familiar es afectar la paquetería lo que menos quiere el familiar es afectar a su propio hijo hermano o amigo exacto vos estabas conmigo cuando nos dieron la primera visita para mí fue el primero de septiembre del 2021 después de tres meses sin ver a la familia y yo te platiqué a propósito con eso que estás diciendo cuando yo vi a Margin obviamente yo me quebré pues se me derramaron las lágrimas creí que nunca la iba a ver pero ella me dijo allá afuera todos tus colegas y toda la gente que te quiere se está acordando de vos sos noticia diario en los medios de comunicación y hace un par de días sobre una persona que está detenida yo hablaba con sus familiares y yo le yo les dije a ellos vieran la fortaleza que da allá adentro cuando llevan la noticia que afuera se están acordando de uno precisamente en relación al comentario que vos acabas de hacer que te daba fuerzas hoy no estoy solo no está sola mi familia me están acompañando no es en vano lo que estoy haciendo hay gente que está creyendo en lo que en lo que yo hice en lo que yo hago el sacrificio ese pequeño grano de arena que uno está poniendo y eso da fuerzas y no quiero que con esto se crea que yo le estoy diciendo a las familias ustedes tienen que hablar no pero adentro para el familiar es muy importante que le digan que allá afuera todos estamos preguntando por él y también otro detalle por la experiencia que yo viví entre más uno reclamaba más más ganaba ganaba más peleas el silencio no te lleva a ganar peleas yo tuve con unos amigos que no la peleaban ni siquiera las medicinas le pasaban hay que pelearla creo yo pues cada uno toma su decisión no voy a hablar en el sentido de los de los presos políticos actuales voy a hablar en algunos sectores de la población que durante estos cinco años han apelado al silencio y es que el silencio está comprobado que es el mejor el peor aliado que se puede tener en esta lucha porque mientras hace silencio la garra la bota o el fusil de la dictadura es todavía más férreo con esto quiero decirte algo solo es un comentario sin atreverme en ningún momento a invitar a nadie ni ninguna de las familias a decir Leicester nos está diciendo obligando no que no se malinterprete eso pero lo que ha quedado mostrado con el sistema de Ortega y de Rosario es que ellos son aprovechadizos del silencio y te digo no solo en condiciones de los presos políticos hay muchas personas que han hecho silencio que no se han involucrado en nada y no les han permitido la entrada al país hay personas que han hecho silencio y que no se han involucrado en nada y que ya les confiscaron hay personas que han hecho silencio y que no se han involucrado en nada y más negaron a su familia y les han quitado negocio entonces ese tipo de cosa es el nivel de crudeza de la dictadura solo hay que entenderlo no es que la huya te expone evidentemente así te va a traer una cierta exposición o inseguridad pero tampoco el silencio es una medida que se tiene que considerar por siempre porque al final de cuentas vos estás en un proceso en el que todo está girando en torno a lo mediático porque evidentemente hay historia detrás hay historias y entonces ese tipo de cosas son las que uno sin caer ni en el amarismo ni en el sensacionalismo porque hay que evitar yo imagínate que ahorita viendo el tema de Monseñor no tiene caso ni hablar de que si es fuerte o no es fuerte solo cuando estás en medio de esa preocupación es que puedes entender y nadie afuera va a poder hablar de que si es fortaleza o no no estamos hablando de que ahí te están violentando todos tus derechos humanos y entonces lo que más te da en ciertos momentos en los que puedes tener un reflector una cámara o algo apuntándote o por ejemplo un alto funcionario que llega de la policía o el sistema penitenciario es demostrar que la intención de Rosario de Daniel Ortega no se va a cumplir y es quebrarte porque a nosotros nos hicieron dos ocasiones la misma jugada 87 días sin ver a nuestras familias y todos los días era la misma pregunta ¿y qué te sentí? ¿cómo te sentí? ¿por qué no les has visto? entonces es intentar quebrarte a más no poder y creo que eso lo tenemos claro todos quienes hemos estado presos y quienes no también el hecho de que a la dictadura evidentemente con esa actitud de Monseñor que algunos le han dicho que molesto iracundo o en algún momento pues que lo han visto fuerte yo creo que es la actitud de dignidad que Monseñor Rolando lo que ha demostrado y sigue mostrando y demostrará siempre es dignidad es un hombre que vive la dignidad y que es un ejemplo de dignidad y que es un ejemplo de fortaleza y entonces eso sí eso sí se trae algo de que nosotros como aún estamos insistiendo Miguel y es evidentemente en la necesidad que hay de visibilizar si Monseñor está muy delgado es porque o está faltando el alimento o el alimento es precario su medicamento cualquier problema de salud que le esté enfrentando entonces creo que esto nos sirve también para refrescar y renovar en aquellos que en algún momento asumen que todo ya pasó de que en Nicaragua hay presos políticos después del 9 de febrero y que se está en riesgo en cualquier momento como lo hemos visto con el profesor recientemente entonces todo este tipo de lógica fíjate que lo de don Freddy que sabe es un ejemplo ayer pues a él se lo llevan inmediatamente una hija que creo que está fuera del país me llamó y me dijo se llevaron a mi padre y ponelo y ponen mi nombre yo lo puse inmediatamente y el señor Freddy docente un profesor conocido hasta un día antes estaba en sus redes sociales lo que indica que cualquier persona está en riesgo pero esto que esto que presentó esto que publicaron de Monseñor a mí me recordó lo que hicieron con nosotros en septiembre cuando nos llevaron a los juzgados septiembre del 2022 y yo ese día quedé claro que la dictadura nos estaba mostrando a alguien y no era la ciudadanía porque le vale lo que digan los nicaragüenses no es a los que estaban en el exilio no y esa conclusión yo mantengo como señor la dictadura se lo está mostrando a alguien yo quisiera creer eso es que se lo están mostrando a alguien porque bueno eso es así es que hay es que hay conexiones cabe cabe destacar de que el contexto en el que lo hicieron con nosotros en el tribunal de apelaciones sí era una demostración porque dos meses antes por ejemplo yo que les pedía un poco más de comida comencé a recibir comida entonces vos sos testigo del hambre que pasamos cuando llega la pregunta absurda de que regresáramos las cucharas y cuál cuchara si no tenemos y estamos comiendo con las manos y te acordás cómo cómo nos cómo nos voltearon a ver con decirle que por más de 40 días comimos con cuchara y con las manos entonces regresa la cuchara y si jamás he visto una cuchara aquí ¿qué es lo que te va a regresar? jamás he visto una cuchara ¿cómo te la voy a dar? y lo vivimos exactamente en medio de esa de esa chiquita que es la de máxima seguridad entonces yo yo apelo al hecho de que espero que el interés y la presión porque no es lo mismo lo que se dice en el altar que lo que se dice en San Cristía es decir no es lo mismo lo que públicamente la dictadura ostenta a lo que en los pasillos se comenta de que la presión sea tal de que esto funcione como ese historial de que garantizaron esto y esto y esto para para aperturar pues la posibilidad de la liberación porque la prueba de vida en el tribunal de apelaciones de cada uno de nosotros fue una evidencia antes de eso sabes que tuvimos tuvimos sesión de fotografía antes de eso tuvimos también exhibición de los altos mandos de la policía cuando recorrieron los pasillos de de la dirección de auxilio judicial y querían también como comovernos no a todos evidentemente nos cambiaron ese mismo día hasta el uniforme para el tribunal de apelaciones esos uniformes fueron nuevos no eran los mismos que nos daban para el diario cuando nos llevaron que estaban azules 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 de manera impecable entonces ese tipo de cosas van marcando una dictadura que a través de la apariencia lo que sí tiene que pisar evidentemente es de que estás con vida y entonces y creo y creo que en esto también tiene mucho que ver el tema de la de la audiencia que hubo hoy en sesión del comité del mismo senado hablando del caso de Monseñor y de las condiciones de los de los presos políticos y de la situación también que se está enfrentando en la población en general cierto interés asumo de la misma comunidad europea sobre lo que pasa o lo que ellos dicen que está pasando con los mismos presos políticos porque hay que considerar de que quieran o no hay más de 80 personas en Nicaragua que son presos políticos porque han sido detenidos por razones políticas incluyendo también los más recientes y ahora la desaparición del profesor Quesada porque no se sabe dónde está y lo otro eso que ha pasado esta semana Lester por ejemplo una delegación llegó del Fondo Monetario Internacional y le dio el visto bueno al crecimiento económico que tiene la dictadura basados en las remesas o sea que apruebe el Fondo Monetario que sigan corriendo a ciudadanos porque es una una manera de producir una manera de elevar la economía vaya que forma verdad entonces pero también viene la Unión Europea en mete a Nicaragua en un paquete de países a los que se les va a alivianar las sanciones y por otro lado la embajada de la Unión Europea en Nicaragua publica una foto y celebra un periodo de renovación de relaciones con Nicaragua y el resto de los países vos crees que que no es tan así que la dictadura no la tiene tan favorable porque porque la señora no andaría tan rabiosa es lo que digo que si todo se le estuviera cuadrando bien pues la Chaya no estaría tan rabiosa y lo que ha hecho en 15 días es arrasar incluso hasta con sus propias bases bueno pero es que hay que entender que la señora se mueve casi como la marea entonces como como que la señora tiene unos temperamentos ahí medios extraños y una de las cosas que yo más le pedía a Dios a través de mi fe era de que de que cada día se levantara con menos con menos enojo con menos ira porque estar preso no tan rabios pero estar preso con Rosario molesta es como bien difícil no bien complejo porque por eso después solo habían los frijoles contados en el plato y lo celebraban y después nos salían como a preguntar de que que sentíamos recibir pocos frijoles que voy a sentir si esa es la orden de arriba mira a mí me pareció obsceno y lo voy a decir con esta palabra obsceno y lo voy a repetir obsceno que el fondo monetario justificara la rendición de cuenta de la dictadura como un proceso eficiente de la transparencia en cuanto a los fondos o proyectos que han desembolsado de los préstamos que hubo para atender la pandemia bueno ellos lo mencionaron en esos términos pero por otro lado estaban apelando como lo dijiste al crecimiento económico a través de las remesas evidentemente los países que se ven afectados son los países de acogida es decir esa remesa es reflejo real de que en Nicaragua la gente está huyendo por crisis económica y presión política y este y este nicaragüense que se va lo primero que hace es buscar una oportunidad de empleo para mandar a quienes dejó de independencia en Nicaragua es decir el modelo de Ortega de exportar nicaragüenses es rentable y no y me parece por eso obsceno que el fondo monetario venga y lo justifique que nuestro crecimiento económico para el próximo año y la sostenibilidad del Producto Interno Bruto será a raíz de la migración y esto creo que debería ponerle en cuenta y ponerle ojo a Estados Unidos que se queja tanto de la migración de nicaragüenses tendría que ponerle ojo Costa Rica porque se quejan tanto de la migración de nicaragüenses tendrían que ponerle ojo España que se queja tanto de la migración de nicaragüenses entonces creería yo como que el fondo como que el fondo monetario le diga al resto del país saben que para crecer manden a sus ciudadanos indocumentados a Estados Unidos pues es una igual igual a mí me pareció obsceno torpe y hasta y yo y yo me quedé estos son estos son los del fondo monetario yo una vez yo estuve con don Francisco Aguirre y me dijeron no creas hay mucha gente que no tiene mucha chipota no creas que lo que dicen las películas es lo real y ahí me quedé claro y eso y lo otro y lo otro pues que estamos viendo una comunidad europea en movimiento es decir hay un movimiento ahí que hace tres años no lo no lo habíamos visto es decir un por ejemplo hablar con esos términos de restablecer las relaciones con el gobierno de Nicaragua o la representación de Nicaragua no habíamos visto que se moviera la rueda aquí no es mi posición y creo que tampoco es la tuya pero el tema de la diplomacia se la dejamos a los términos creyendo que va a ser efectiva pero será un error creer en promesas de Ortega sin resultados previos es decir creerle a Ortega es el típico proceso de que te va a quedar mal ni a doña Lidia creo que le hace caso entonces creería yo que en todo caso la comunidad europea si cree que a través de esa relación de relaciones con el gobierno de Nicaragua logrará conseguir algo pues esperemos que ese resultado sea el que todo el mundo quiere que evidentemente la liberación de los presos restablecer el orden constitucional pero que evidentemente en este momento yo a Ortega no le veo disposición ni voluntad es decir carece de eso y yo creería que la comunidad internacional tampoco lo va a identificar hay algo que yo no lo logro entender nosotros nos ponemos al brinco con esas noticias con toda la razón porque vemos que van a suavizar las sanciones pero ojo a Nicaragua no la han sancionado han sancionado a los criminales del 2018 son sanciones individuales van a levantar esas sanciones individuales entonces nosotros estamos al brinco con eso con también con la medida que llegó a darle favorable el fondo monetario con esa declaración de la embajada de la Unión Europea en Nicaragua que fue una salvajada como recibir un par de latigazos tal vez más latigazos viendo ese tweet y esa comunicación que hicieron en redes sociales pero por el otro lado está la está la fiere herida entonces si todo fuera tan favorable la Chayo no andaría tan rabiosa entonces ahí hay una serie de cosas que yo en lo personal no lo entiendo o la señora pues ya sabemos que se volvió loca pero el nivel de locura en el que está es de alguien incomodísima con lo que le está pasando porque hoy salen hasta un tweet le incomoda eso del sanate del traje de Chaney provoca que la policía saque un comunicado y así van de aclaración en aclaración lo que lo que me demuestra es que ellos están fuera de control o sea que no hay tranquilidad en el Carmen es que qué difícil es ocupar los zapatos de ellos cuando sabes perfectamente que tienes que dudar de todos y que la intranquilidad llega hasta la casa es decir no 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 poder y recuerdo la la palabra la frase de Ortega que él duerme con un ojo abierto y un ojo cerrado pues evidentemente si tiene mucho que deber no no va a dormir tranquilo aunque yo no duermo en la cama que yo tenía en mi cuarto en mi casa que me vio nacer pero al menos duermo en paz no duermo donde yo quisiera dormir que es mi casa pero duermo en paz pero eso que dijo a nadie y pero eso que dijo exacto ni ni este ni te ni odian como odian a Ortega ni el nivel de odio ni el nivel de odio y además no estoy rodeado de personas que lo único que buscan es que le seas el mejor postor mientras duras entonces eso que dijo Ortega eso que dijo Ortega Lester que dormía con un ojo abierto y con un ojo cerrado como que fue una chifleta para la chayo porque debe ser terrible estar durmiendo así yo creo que lo más cerca el problema es que tu amenaza puede estar cerca no la busqué en la calle que la tenés en la casa pero si acaso lo hacen duerme con el enemigo la señora la señora está igual que él de sedienta de poder entonces son cosas que que solo ellos dos podrán podrán entenderse pero pero yo quisiera decirte mira la intranquilidad de ellos es producto de que hay un pueblo de que está siendo marginado han cercado cualquier posibilidad de expresión de reacción hasta dentro de su propio es trabajadores lo que te deja entrever y en un momento yo lo pensaba de que cuando ya se te acaba de donde sacar preso de donde mandar al exilio tenés que ir por tu gente es decir Rosario Rosario tiene esa esa letanía de manera permanente es decir para ellas actancia es que todo el mundo aplauda y el que no aplauda debe ser por una razón y desde ya es traidor entonces todo eso a mí no 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 me ha parecido en nada evidentemente yo no me alegro por nada de lo que les pase te lo digo de la manera más sincera no me alegro pero por ejemplo estas personas que se han mostrado fanáticas y que han hecho y producido contenido para ellos y que hoy están también pagando ese tipo de consecuencias esto es un reflejo de que nadie está protegido nadie está seguro pues yo le quisiera decir a cualquier persona que sea fanático sandinista que está dentro de las estructuras del partido o que está produciendo contenido a favor de ellos yo quisiera decirle de que si cayó el señor Marenco y cayó Alvalu Ramos brother vos estás ni por cerca se conoce en tu nombre pues es decir vos estás en un nivel de exposición tres veces mayor y está pasando que esta persecución está llegando hasta los barrios pues yo conozco mismos secretarios políticos de mi localidad que han pasado por la celda en estos últimos días y entonces y evidentemente aquí aquí estamos aquí estamos convencidos de que la dictadura está detrás de todo aquello que vuela a incomodidad entonces a todo aquello que les sea incómodo que no les orqueste el juego que ellos quieren liderar pues evidentemente lo van a considerar igual que cualquiera y yo te voy a decir algo no hay peor cosa que haberle servido a Ortega y que te tengan en la mano preso yo lo pude ver y vos y yo fuimos testigos de un caso en específico al menos a mí mi familia me llevaba agua pero en esos momentos y sos militante del partido de la dictadura la familia hasta inmediatamente te da la espalda pero más rápido porque lo primero que quieren decir es que si está ahí no quieren perder el trabajo que le dieron en la alcaldía o no quieren perder el trabajo que le dieron porque vos los conectaste es decir hay un nivel de consecuencias de que el trabajador de la dictadura vaya preso es decir los tratan si a nosotros no trataron mal o peor diría a ellos los tratan de la manera más horrorosa ¿qué les tenés que decir a la gente que pide una mayor actividad mayor presencia mayor beligerancia a los grupos opositores porque bien o mal vos estás metido en esto para bien o para mal y digo para bien o para mal porque recibí críticas ya lo veo bien pero hay alguna gente que critica por todo pero como ¿qué le respondes a esta gente que yo miré ahora que el intento de suavizar sanciones a la dictadura y de repente lo culpable son los grupos opositores yo digo ¿y de dónde? o sea pero tu opinión sobre ese punto mira la oposición organizada y aquellos que se identifican como autoconvocados hoy estamos en una especie de reajuste reacomodo reorganización o lo que evidentemente se conozca como reestructurarte porque si bien es cierto por 20 meses nosotros nos perdimos del mapa más que éramos una exigencia las organizaciones que se habían formado desde el 2018 hasta la fecha continuaron un esfuerzo de demanda de lucha pero evidentemente con faltas yo quisiera que no se volvieran a repetir los errores que en un momento como alianza cometimos ni que se crearan estructuras que fueran pesadas y poco operantes como la unidad nacional la coalición cuando se organizaron cuando las organizamos porque estuvimos también en los inicios de estas estructuras porque creo de que ahora la tarea no es de quién corre más rápido sino quién sabe correr es decir no es llegar primero es llegar a tiempo es saber llegar saber llegar a la meta y en este sentido pues creo yo que esta reestructuración debería de permitir Miguel de que en lo mínimo cada uno de nosotros coincidiera porque yo no yo no tengo en cuenta de que el objetivo de una estructura de la oposición sea la liberación de los presos políticos eso es un compromiso adquirido eso no es el fin el fin de la organización es que cada uno de nosotros estemos en este preciso momento en este preciso momento comprometido a que además de la liberación de los presos además de la justicia también tengamos libertad y democracia y para eso nos debemos organizar y la democracia queramos o no tiene costos políticos Miguel y yo te lo decía en unos momentos yo pedí disculpas en cuanto salí de la cárcel por aquellos errores que la ciudadanía haya considerado que cometí y no tengo problema de reconocerlo y pido disculpas por cada error pero el pedir disculpas es rectificar y hacer las cosas bien y en este sentido es decirte hoy lo que debemos perfilar es que aún en estas condiciones más hostiles la comunidad internacional siempre te pregunta y como oposición ustedes se ven participando de un proceso electoral pues hay que sin miedo hay que decir que sí pero que en este momento no hay condiciones y que en este momento no hay oportunidad de eso estamos claros pero de que si te estás organizando para que puedas capitalizar a esa población a esa ciudadanía que lo que necesiten en un primer momento es un espacio de esperanza una oportunidad de esperanza eso es lo que quisiera decirte ¿no sentís que que ese proceso de beligerancia está trabado y no lo hablo solo de ustedes sino de todos de todos los liderazgos o todas las cabezas visibles de la oposición que está trabado que hay individualidades pero como organización no se siente ese trabajo siento que hay que reconocer que en medio de también este exilio forzado o este destierro forzado hay una reestructuración no solo en lo político sino también en lo familiar y hay necesidades hay necesidades y hay urgencias evidentemente pero eso te lleva también a que el compromiso por Nicaragua no lo deja y creo que en esa beligerancia evidentemente nos sobra a cualquiera desde los pequeños espacios creo que se hace el esfuerzo de por ejemplo organizarse mandar la liberación proveer algún tipo de reacción ante lo que pasa mover un poco la narrativa de la dictadura pero sabes que hace falta sobre todo un esfuerzo mayor o titánico de que podamos coincidir y que los logos las siglas puedan coincidir y que ante la comunidad internacional se presente y yo no tengo temor han habido distintas voces pero los mismos mensajes por suerte si yo te digo que a diferencia del 2021 esta vez estamos hablando con distintos tonos de voces los mismos mensajes lo que se quiere para Nicaragua es que se sancione la dictadura que se aísle la dictadura y hay que nombrarlo con todas sus siglas con todos aquellos que sean responsables de crímenes de la humanidad se tienen que tomar medidas cuanto antes y posteriormente a esto también hablar de que como comunidad internacional puedes hacer para apoyar la liberación de los presos evidentemente apoyar los procesos de justicia que se están abriendo en otros países visibilizar ese tipo de cosas y que el mundo entienda de que en Nicaragua nada está normal todo eso es un esfuerzo de diario para cualquiera que esté en una estructura política y para la gente que los quiere ver unidos como una sola fuerza como una voz única ¿qué les decís? mira yo creo que la construcción de democracia lo que apela Nicaragua es que no no estemos construyendo cacique eso de la voz única yo lo entiendo pero no lo veo recreado en una sola figura porque podemos ser totalmente distintos no poner una camisa pero sí estar yendo al mismo lugar y hablando y hablando el mismo mensaje el mismo lenguaje yo creo en este momento que lo necesario ahorita es visibilizar lo que están enfrentando estas familias nicaragüenses con sus presos políticos y presas y particularmente hablar de las condiciones de intimidación que hay dentro del país la condición de los apátridas de facto y ver qué puedes hacer en este corto plazo y posteriormente a eso también ya tomar a tiempo el hecho de que además de no solo construir un único mensaje es también poder tener una estructura que alguien por ejemplo que está en cualquier estado X pueda sumarse y ya decir bueno estás hablando de que te estás estructurando aunque tu realidad es estar fuera de Nicaragua si mira es que vos lo tocaste decir reacomodo en todo reacomodo familiar y yo sé a lo que vos te referís cuando decís eso pero a la gente sobre todo a los que exigen demasiado y tratan de criticar todo lo que ven y no hacen mucho yo tengo pues una una conclusión sobre eso cada uno de ustedes cada uno de los que estamos aquí anda buscando cómo ganarse la vida porque si no no sobrevivís porque hay gente que cree que los grupos opositores se están cargando de reales y que hay dinero y que hay plata y que entonces vos estás trabajando Medardo trabaja el otro trabaja cada uno está trabajando porque si no no se come aquí y el tiempo que les queda es tiempo para seguir en la lucha porque desgraciadamente y lo he repetido esta es la vez no sé doscientos que lo voy a decir lamentablemente nuestra oposición es una oposición palmada todos los los liderazgos y todas las cabezas visibles de la oposición tienen que dividirse entre su trabajo y la actividad política porque no hay aquí la gente cree que los grupos están cargados de reales y yo lo que veo es gente que está priorizando su trabajo en estos momentos porque si no aquí no va a sobrevivir así es mira yo creo que y con esto quiero concluir el hecho de que hay que entender el reacomodo son nueve meses después de la escarcelación y hay personas que todavía están pensando en reunificar a su familia en lo que se ha perdido evidentemente eso no justifica el hecho del compromiso que tenemos que es mayor por Nicaragua pero evidentemente pues uno está buscando cómo poder estabilizar su vida su familia para poder también tener la posibilidad de hacer algo en política porque de lo contrario mientras no tengas estabilidad personal y familiar no puedes tener estabilidad política estamos y vos que estás haciendo estás trabajando 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 pero pues yo me yo me limito al hecho de que es necesario saber lo que se hace por Nicaragua más que saber lo que uno anda haciendo no estamos de gratis de gratis no estamos lo bueno que gratis no estamos claro claro que sí porque a mí a mí me dicen y vos cuando vas a trabajar y digo pues yo creí que estaba trabajando el ser periodista es un trabajo es tratar de hacer crecer mis redes buscarme la plata por otro lado cada uno hace su esfuerzo de la mejor manera pues entonces esperemos de que de que la pases bien vas a purisimear en diciembre en Miami claro espero espero que sí y que inviten y que inviten para llegar a la purísima mire la la imagen que ahí le puso a Cheney el día del concurso de Miss Universo una bonita esa es la foto que voy a guardar para la posteridad mi mamá echándole la bendición a Cheney Palacio con la Virgen en el televisor ¿verdad? yo evidentemente pues muy 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 alegre por lo que significa ser nicaragüense y más contento era mi madre que también estaba contenta gracias bueno pues te agradezco te agradezco Lester por el tiempo la plática que tuvimos aquí en el medio internacional un fuerte abrazo ok Lester Alemán excarcelado político que fue secuestrado por la dictadura casi 20 meses fue condenado por la dictadura y desterrado el pasado 9 de febrero junto a 221 presos más hablando hablando sobre la noticia de la semana esas fotografías y ese video que hizo circular que publicó la dictadura de Monseñor Rolando Álvarez tratando de engañar tratando de hacer creer que está recibiendo grandes condiciones cuando en primer lugar no debe estar preso no debe estar encarcelado es un hombre de Dios es un guía espiritual y que todos los nicaragüenses además del cariño que le expresamos tenemos un agradecimiento enorme para Monseñor que nos dolió esas imágenes y también dolieron las palabras que escribió la dictadura traidora la patria le pone los traidores son ustedes traidores son los que lo que se han se atornillan en el poder y meten preso a alguien sola por no ser simpatizante han saqueado del país han asesinado han cometido crímenes por lo tanto los golpistas los traidores a la patria son ustedes son los que califican así a Monseñor y también fue doloroso el irrespeto que hicieran porque ni siquiera le ponen Monseñor Obispo como si lo escribieron en el comunicado de marzo que fue la presentación anterior que habían hecho pero bien aquí estamos porque el comentario y el programa ameritaba hablar sobre esa puesta en escena de la dictadura que andan descontrolados andan arrasando hasta con su propia paz pues entonces el agradecimiento al ester alemán el agradecimiento a ustedes por haberme acompañado en esta entrevista con Miguel Mendoza los días sábados que les presento en Darío Medios Internacional ya saben denle like comenten y compartan este este material este trabajo esta entrevista y suscríbanse a este canal de este medio de comunicación que sigue trabajando para ustedes y por ustedes dando información a cada momento yo soy Miguel Mendoza muchas gracias La entrevista con Miguel Mendoza Una producción de Darío Medios Internacional de Darío ¡Gracias!